¡Tracatra! ¡Tracatra! ¡Ay, ole! ¡Azaitoma! ¡Tracatra! 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 ¡Trac ¡Gracias! 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 Pero yo te veo falta Y me dan escalofrío Contigo me voy a caer Pero que deja esos sueños Deja esos sueños Porque te tienen envelenado Deja esos sueños Que yo no puedo estar a tu lado Deja esos sueños Deja esos sueños porque te tienen envenenado, de esos sueños, que ya no puedo estar a tu lado. Que no me vengas a buscar, como se entere mi padre, juro que me va a matar. Que no me vengas a buscar, como mi padre se entere, juro que me va a matar. Que no me vengas a buscar, como se entere mi padre, juro que me va a matar. Que no me vengas a buscar, como mi padre se entere, juro que me va a matar.